Hola que tal hermanos artesanas, están listos para volvernos unos expertos en el bordado, pues empecemos. Tenemos esta flor con estos pétalos de corazón, pero antes de continuar con los pétalos, vamos a continuar con el centro. Utilizaremos dos tonos, aquí ya tengo un amarillo y luego luego empezando. Se le hizo un nudo... ¿O sea todavía ni empezamos bien? Más bien ya no empezamos bien. Qué raro, como no lo vi antes. Utilizaremos dos tonos, un amarillo y un café que por acá está, ya se nos desperdicó. Aquí está, y este tono de café. Paso número uno, utilizaremos el tono amarillo. El tono amarillo lo vamos a utilizar para rellenar. Pues es un círculo. Ahora sí, no te puedo decir que parado, acostado, ya no nada. Simplemente vamos a rellenar... A como tú puedas. De un lado al otro. Recuerden, puntada de relleno es una de las puntadas más sencillas que puede haber. Puntada súper básica. Y se me atojó la mano, chico. Este, no sé, no tiene nada que ver. Pero bueno, es una de las puntadas más básicas que las vas a utilizar en muchísimas cosas. Ya por ahí, ahí tengo más videos más elaborados. Como saben, tengo que grabar durante mi tiempo libre para que así me dé tiempo a trabajar y yo les pueda enseñar estos videos mientras. Así que algunas veces van a encontrar videos súper, súper elaborados. De puntadas que van a decir, ay, muy complicado. O de puntadas muy sencillas y rápidas como en esta ocasión. Ah, también van a encontrar flores. Van a decir, ay, ese video como que ya lo vi. Y no, van a ser así como estas. Que es una misma flor con puntadas diferentes. Aquí me equivoqué y con razón lo veía muy abierto. A ver, si ustedes encuentran el error, quiero que me lo dejen en los comentarios. Y si no encuentran el error, pues vayan a ver ese video porque les va a gustar. Claro, siempre y cuando nos equivoquen como yo. Muy bien. Nosotros continuamos. Como les digo, va a ser una puntada rápida. No llevamos ni tres minutos. Y ya llevamos la mitad de nuestro círculo. O la mitad de la primera parte de la puntada. ¿Vale? O la mitad. y se costó un poco porque esta tela pues está súper nueva supe apretadita tela de buena calidad simplemente y si se preguntan dónde compré esta tela bueno recuerden que yo antes vendía material este es el material que yo vendía prácticamente espero que les guste a quienes adquirieron los productos bien ya casi terminamos una vez que terminemos esto vamos con el cambio de color al tono café en una sola así que volvemos ya volvemos con el siguiente tono a continuación esto va a depender de tu gusto y del tamaño de tu círculo yo quiero que se vea mucho lo amarillo entonces voy a salir lo más pegadito acá les muestro yo voy a salir más o menos más o menos aquí y esta separación es la misma que vamos a dejar de este lado vamos a enterrar así cruzadito y hasta el otro extremo que sería por acá jalamos pero jalamos suave porque esto tiene que extenderse de hecho aquí ya jalamos de más un poquito más abierto un poquito más cerrado más o menos así fijamos la aguja bien vamos a salir junto pero antes nos vamos a apoyar de dos agujas o si tienes entre más grande pues más agujas vas a ocupar para apoyarte o si tienes alfileres de los de cabecita ahorita les muestro yo trabajo mucho con agujas casi no trabajo con alfileres vamos a ocupar dos para abrirlo nos va a quedar como una especie de cuadrado un cubo ahí medio raro por ahí más o menos es lo que tenemos que hacer ahora vamos a pasar la aguja por debajo por debajo no por arriba y vamos a ir avanzando no tenemos que enterrar en el mismo lado sino que avanzamos un poquito y ahí tengan cuidado con las otras agujas les digo si tienen este alfileres de los cabezones esos pueden ocupar bueno y se atoró con este va a ser un poco complicado pero tómense su tiempo sobre todo tengan mucha paciencia aquí pues yo tengo tres agujas no se que me confunda y jale una aguja que no es volvemos a salir junto con su otra mano pueden ir sintiendo si pasó el hilo si se atoró con otra aguja sí sí así no 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 sin sí sí Para no enredarnos más Simplemente Vamos a continuar esto Todo Enredar del círculo Y tendremos que quitar Nuestras agujas Yo vuelvo para mostrarles el resultado final Son dos pasos muy sencillos Volvemos Vean como quedó nuestro centro Y bueno Que quede más distribuido Que quede un poco Ajá, más distribuido Que quede todos los anchos del círculo Pues va a depender de como Hagas el círculo inicial Y como lo separes con las agujas Pues yo ocupé dos Tú puedes ocupar las que tú gustes En especial dependiendo del tamaño Y como te digo Dependiendo el aro que hagas al inicio Es El orificio que se nos forma acá Que permite ver al color de relleno En este caso Al tono amarillo Bueno Así es como quedó Muy bonito Muy discreto Coquetón ¿Qué te pareció a ti? Es momento de que me lo dejes saber En los comentarios Sobre todo Si te gustó No olvides darle like Y compartirlo En tus redes sociales Y si no te gustó Adelante Déjame un dislike Y un comentario Explicándome Por qué no te gustó Esta puntada No olvides suscribirte Para que no te pierdas Ningún video Tenemos muchísimos videos De 3 a 2 videos Por semana Más o menos Es lo que tenemos Para ofrecerte Y bueno Sin nada más que agregar Por el momento Esto es todo Por este video Nos vemos En un próximo video ¡Gracias!